Se producen más de 17 millones de toneladas de residuos cada año en nuestro país, es decir, todos los días una persona produce casi un kilo de basura, un escenario preocupante que pretende ser mejorado con la nueva ley de reciclaje y responsabilidad extendida del productor, promulgada este martes por el gobierno. Una iniciativa que busca que productos como aparatos eléctricos y electrónicos, aceites lubricantes, baterías, pilas, envases y embalajes, junto a todo tipo de neumáticos, sean recolectados y revalorizados por las propias empresas. Los productores e importadores deberán registrarse en un catastro público y gestionar y financiar la recolección y tratamiento de los desechos de sus productos. Tendrá que cumplir metas de recuperación y si no las cumplen, habrá multas de hasta 10.000 unidades tributarias anuales. Es darle valor a un producto que es un residuo y que se puede reincorporar a los procesos como materia prima y eso económicamente tiene grande incentivo porque puede generar ahorros importantes para otros procesos industriales. Pero a pesar de que la norma contempla la colaboración de municipios y los recicladores de base, los responsables de los costos de recolección serán las empresas, situación que desde el rubro ven con preocupación porque podría desencadenar en una alza de precios de los productos finales. Si esto es solamente una responsabilidad de las empresas y esto es ahora ustedes empresas háganse cargo de todo, yo diría que sí, en ese caso hay un riesgo que pasa al consumidor. Cuando tú permites que un envase termine en una disposición final o inadecuadamente en un vertedero o en el océano o en el medio ambiente, hay un costo que no está siendo asumido. Entonces hay un costo que va a reflejarse en los valores de los bienes. El que paga es el consumidor y que llega finalmente este dinero al productor a través de toda la cadena comercial y el productor se encarga entonces con este dinero de gestionar el manejo del residuo para que sea sustentable. Opinión que no es muy distinta a la del gerente general de CCU. Esto no va a costar a las empresas, vamos a tener que financiar esto, pero las empresas nunca nos restamos a la regulación que vaya por el bien del país, ni menos a pagar cuando lo que estamos haciendo es reconocer que existe una externalidad y que la tenemos que corregir a nuestro costo. En tanto, las personas aseguran que su compromiso con la sustentabilidad del país supera el eventual aumento de valor en los productos. Es bueno empezar a tomar, o sea, que los consumidores tomemos medidas que aporten al medio ambiente. Asumo que detrás de eso hay un afán, digamos, de cuidado medioambiental y todo aquello. Norma que según el gobierno también se traduciría en más emprendimientos verdes. Por ahora solo queda conocer el reglamento que tendrán las metas que deberán cumplir las compañías. Daniel Libuy, CNN Chile.